Actualmente nosotros utilizamos teclados para poder interactuar con nuestra computadora, pero antiguamente, antes de la computadora, existían máquinas de escribir con tu papelito al frente y ahí escribíamos nosotros y era la forma como podíamos trabajar o imprimir documentos. Para poder recordar un poco, tengo acá un producto retro que posiblemente muchos se harán recordar esas épocas pasadas. Vamos con el video. El nombre de la compañía es NewKey y ahí ustedes pueden ver el producto. La empresa puso este proyecto en Kickstarter, tuvieron éxito, lograron más de 350 mil dólares de recolección para poder llevar este proyecto a la realidad. Acá vamos a ver que este teclado viene en color negro con las teclas en color tipo cobre y creo que tienen ellos también otro color adicional y otro producto que incluye ya un parlante, ya si quieren ir a otro nivel. Vamos a ver que podemos conectarlo vía Bluetooth, USB, vamos a tener teclado mecánico, vamos a tener también luz, o sea, el teclado en la parte inferior tiene luces en LED y eso lo vamos a ver, puede crear efectos. Va a ser un poco difícil al momento de escribir con ese tipo de efecto y bueno, vamos a tener un estilo retro que es la idea. Ya saben, en caso de que ustedes estén interesados, vamos a dejar los enlaces. La compañía está manejando en estos momentos un descuento en este producto, así que creo que esto va a tener un tiempo de duración de aproximadamente un mes, tal vez un poco menos una vez que sale este video al aire. Ok, entonces ahí podemos ver que está al revés la caja, la marca New Key, ahí ustedes pueden apreciar. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Y vamos a contar con el cable USB, micro USB, por el otro lado, debido a que este producto cuenta con una batería interna. Vamos a tener algunos accesorios que vamos a tener que instalar y es de metal, está heladito, ahorita acá está más helado, pero no puedo trabajar con casacas, así que prefiero morirme de frío. Vamos a tener acá una cartita, que me imagino es la empresa que me ha mandado alguna información, que ahora lo vamos a ver. Tenemos acá la forma de podernos conectar y a la vez, me imagino algunos teclados van a cumplir diferentes funciones, eso lo vamos a ver ahora. Y acá tenemos el teclado en sí. Ok, vamos a pasar esto por acá, y ahí ustedes lo tienen. Vamos a bajar tal vez un poquito la cámara para que ustedes puedan... Me acuerdo de esas épocas que existía el... ¿Esto de acá cómo se coloca? Bueno, vamos a ver, ahí está. Al momento que ustedes escribían a máquina, para aquellos que no saben y para aquellos que quieran recordar, escribíamos acá, con esto pasábamos al siguiente reglón y al momento de terminar simplemente lo que hacíamos nosotros era mover la rodita para sacar el papel o simplemente jalábamos el documento y listo. Entonces es una manera de recrear de manera moderna la forma como nosotros utilizábamos las máquinas de escribir en ese entonces. Entonces vamos a instalar, aparentemente, esto aquí. Vamos a ver cómo lo podemos instalar. Ok, creo que no hay mucho que darle vuelta aquí. Ajá. Ok. Entonces es así como se instala. Simplemente lo que hacemos nosotros es colocar este accesorio en la parte posterior para poder recostar acá, por ejemplo, su dispositivo móvil como también su celular y luego vamos a colocar esta palanquita que en el fondo simplemente creo que es para recordar esos tiempos pero posiblemente no cumple ninguna finalidad. Lo que voy a hacer es traer mi computadora, vamos a conectarlo vía Bluetooth como también vamos a conectar un dispositivo móvil como por ejemplo un celular. Listo. Ya hemos conectado el teclado con diferentes dispositivos. Muy interesante debido a que bueno, para poder trabajar con el teclado hay que apretar el botón de prendido y apagado. Luego que ustedes han apretado el botón de prendido y apagado, si quieren conectarse vía Bluetooth, acuérdense que vamos a poder hacerlo vía Bluetooth o vía el cable USB. Entonces, vía Bluetooth vamos a tener tres canales para tres distintos dispositivos. Entonces, lo que hacemos nosotros para poderlo conectar es simplemente apretar función F1 que sería el canal 1, función F2 sería para el canal 2, función F3 para el canal 3. En simultáneo, función F1 y luego lo que hacemos es función el teclado que tiene el símbolo de Bluetooth y esta forma va a hacer de que podamos emparejarlo con el dispositivo móvil o su laptop y así poder trabajar. Luego vamos a tener también que diferentes teclas van a cumplir diferentes funciones. Si estamos en iOS, por ejemplo, podemos apretar función F5 y automáticamente nos va a aparecer el teclado en pantalla o podemos apretar función F4 para poder cambiar de idioma en caso de si lo tengan configurado en su dispositivo móvil. Vamos a tener también efectos en la parte inferior del teclado. O sea, vamos a tener iluminación LED, el cual vamos a poderlo modificar dependiendo del efecto que ustedes quieran. Personalmente prefiero trabajar sin efecto para que no me complique al momento de escribir, pero vamos a tener también esa funcionalidad apretando función DEL y automáticamente va a empezar a cambiar los colores, como ustedes pueden, no colores, sino la iluminación. Va a crear diferentes efectos. También al momento de apretar el teclado va a empezar a iluminarse cada teclado que ustedes están utilizando. Va a depender de qué efecto quieran ustedes o por último, si solamente quieren iluminación del teclado porque están trabajando de noche, lo van a poder hacer. Y también vamos a poder regular la intensidad de la luz con el botón de arriba hacia abajo, en donde podemos ahí, apretando función, disminuir la iluminación. Ahora, yo pensé que esta palanquita no cumplía ni una finalidad, pero sí, cumple una función y es de poder cambiar de Bluetooth al cable USB. Dependiendo de cómo ustedes estén trabajando, van a poder intercambiar esa función por medio de esta palanquita. Así que sí, cumplía una finalidad. En la parte posterior del teclado vamos a tener dos puertos micro USB. Uno es para poder cargar la batería interna que tiene este teclado y el segundo es para poderse conectar vía cable USB a su computadora o laptop. Y yo que pensaba que la ruedita no tenía función, pues sí la tiene. En caso de que ustedes estén en su dispositivo móvil, también van a poder regular el volumen con esta ruedita. El teclado responde muy bien al momento de estar utilizándolo, ya sea con un dispositivo móvil como también con una laptop o una computadora. El punto es que hay que acostumbrarse, lógicamente, a este tipo de teclados, pero la idea, pues, el que adquiere este tipo de teclados es recordar esos tiempos pasados y traerlos al presente. Esa es la idea de este tipo de productos. Que en estos momentos, como les digo, se encuentran estos productos en descuento. Tienen uno, me parece, también con un parlante. Así que en caso de que deseen saber un poco más de ello, ya saben, debajo del video en la descripción, vamos a dejar los links. Si les ha gustado el videito, no se olviden... A mí sí me ha gustado. No se olviden de deslito para arriba, no se olviden de suscribirse al canal seguido de la campanita para que sean ustedes los primeros en recibir este contenido. Síganme en las redes sociales, Facebook, Twitter y Instagram. Todos los links en la descripción. Mi nombre es José de TecnoFanatic. Nos vemos, señores, en un próximo video. Chao. 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 Chao.